En la liturgia de hoy, Jesús nos dice, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Al meditar en el relato de la vid, sentimos la necesidad apremiante de permanecer unidos a Jesús para tener vida y dar frutos de eternidad. Los invito a apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Y pongamos nuestros corazones y con alegría recibamos a nuestro sacerdote y celebrante, Padre Danilo y sus acompañantes. Y lo hacemos con nuestro Ministerio de Música de Semana. ¡Gracias! 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 con la fuente de la salvación, como los ríos que quitan la sed, ven a negar nuestra vida con tu misericordia. Pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que te sean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Perdonado por Dios, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cantemos con alegría. Aleluya! Aleluya! Aleluya!vänd Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en la primera lectura de los hechos de los apóstoles, en el episodio del centurión pagano, Pedro reafirma que el Espíritu Santo no discrimina, ya que la salvación es para todos nosotros, pues Jesús murió por todos. Escuchemos con atención esta primera lectura. Lectura de los hechos de los apóstoles Cuando Pedro entró a la iglesia del centurión Cornelio, perdón, cuando entró a la casa del centurión Cornelio, este fue a su encuentro y se postuló a sus pies, pero Pedro lo hizo levantar diciéndole, levántate porque yo no soy más que un hombre. Después Pedro agregó, verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación, todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los parranos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo con nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Es palabra de Dios. ¡Gracias a Dios! El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Se acordó de su victoria a las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Aclame al Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Lo rompan en tantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones. 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 Escuchemos, queridos hermanos, con atención estas palabras de Dios. Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor así Dios nos manifestó su amor envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero Él envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados Palabra de Dios en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús proclama Aménse los unos a los otros como yo los he amado Queridos hermanos los invito a ponerse de pie para escuchar este Santo Evangelio Aleluya 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 Les anuncio con mucha alegría el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a Dios, Señor! Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre de mi amor, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Aménse los unos a los otros, como yo los he amado. Amén. Gracias.